Antes de todo les quería decir de que estoy sorteando todos estos Robux Y si tú quieres ser ganador de 100 Robux Simplemente deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones Que es muy importante para ganar En cada video estaré dando ganadores Así que que esperas, participa Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Que onda guapas y guapos de Roblox Sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos les traigo un videazo Que sé que les encantará a todos ustedes Solamente les digo dos palabras Nuevo promo code Oh yeah, ya sé que todos, o sea Van a notar mi emoción ahora sí De lo que pues les traigo este video Pues nada chicos, vamos a comenzar Primeramente invitarlos a todos ustedes A que suscriban ya al canal Ya saben que si están suscritos Cada vez que salen nuevos promo codes Cada vez que salen nuevos eventos Cada vez que salen nuevos accesorios gratis Cada vez que Roblox lanza algo nuevo Cada vez que sale algún truco Cada vez que sale, pues no sé Una nueva noticia La estamos trayendo aquí al canal Así que pues nada chicos Suscríbanse al canal Todos ahorita mismo Y dejen su like Deja tu like Si te gustan los promo codes Si te gustaría que Roblox lanzara Un promo code Que te dé Robux ilimitado En tu cuenta Así que, o sea Juegos, otros juegos si lo hacen Que dan códigos así Imaginemos que Roblox algún día lo haga Estaría súper épico Y que puedas comprar lo que quieras Así como yo Que tengo una Dominus Que vale 315 mil Robux Que tú puedas comprar lo que tú quieras O sea La verdad es que chicos No me enrollo más Y comenzamos con este video Y bueno chicos Para ver el promo code Que les traigo el día de hoy Ustedes van a estar viendo el video Tal que así Ya saben Dejen su like Suscríbanse Y obviamente al canal Y pues en la descripción Y en los comentarios En los comentarios Y en la descripción Les voy a estar dejando un link El cual pues va a decir Aquí se Pelos Roblox En este caso va a decir Promo code Filtrado Aquí Ustedes le dan click chicos Y les va a estar apareciendo Esta página O sea Le van a dar click Al link Que les voy a estar dejando En la descripción Y para ver el promo code Que les traigo el día de hoy chicos Es este Se los va a mandar directamente A este artículo Donde dice lista de promo code Filtrado Ustedes solamente bajan 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 Aquí les explica Todo lo Cómo se filtran los promo codes Y todo eso Bajan un poco Y aquí está chicos Este gatito Pues Bastante maléfico Es un gatito chicos Que se acaba de filtrar Y todo el mundo está diciendo Que se viene Nuevo promo code Ya saben que estamos En el mes de octubre Y este Accesorio Todos están diciendo La verdad es que ellos Yo la verdad Amiro este accesorio Como el próximo Evento Ya saben que estamos En el mes de octubre Mes de Halloween Y pues Le han puesto Un nombre El cual muchos dicen Que la P es de promo code Y BC Es por Halloween O algo así La verdad es que están Hasta descifrando Todos Ya saben que toda la comunidad Cada vez que se filtran Nuevos promo codes En la mayoría De los promo codes Que se filtran Lo sabemos Gracias a la comunidad Que dice Este es un nuevo promo code Que se viene Estén pendientes Y pues este es el que están Diciendo ahorita Todo el mundo Incluso los invito A todos A que vayan Y entren Al link Que van a estar En la descripción Para que Chequen el promo code Seguramente Cuando ustedes entren Va a haber más Ya sabemos chicos Que Halloween es un día Bastante popular Ya saben que Roblox es Creado en Estados Unidos Y pues obviamente En Estados Unidos Todavía es más popular Halloween Y pues siempre es Como una fecha Muy importante Así que pues Estamos seguros De que Se vienen nuevos Nuevos eventos Nuevas cosas En este mes Y este es uno De los promo codes Que se ha filtrado Chicos Y si ustedes quieren Robux También se van a la página Que van a tener En la descripción Donde van a tener Este promo code filtrado Y comentan Van y comentan Hashtag O no sé Ponen un comentario De que Se viene Halloween Buen Halloween El signo de más Es nombre de Roblox Van a estar participando Por Robux Ya saben que son Patrocinadores del canal Y pues nada chicos Ahí los invito La verdad Este día Este día Les traigo Este gran video La verdad Es que Toda la comunidad De Roblox Está diciendo Que es un nuevo Promo code filtrado Gente Chicos Incluso pueden ver Aquí Esta página RN noticias De que dice Que se ha filtrado Este ítem Como pueden ver Se los enseñó ahorita Y se dice Que podría ser Hasta un promo code Aún no se sabe Como les digo Toda la gente Está como Como diciendo Supongo que es un promo code ¿Crees tú? Y toda la gente Está diciendo Oh si Se viene un nuevo promo code Amo Halloween Y etcétera Dice yo quiero Que sea promo code Y como les digo La comunidad Ahí está A tope Ya saben chicos Que los promo codes Se canjean Con un código Por ejemplo Aquí Halo Halloween Halloween Y no se 2021 A ver Halloween 2021 Y ya O sea Le voy a cajear Y ya tenemos Nuevo promo code O sea Obviamente Este no Es un promo code Canqueable Pero Si chicos Se vienen Pues nuevos accesorios Estén pendientes del canal Chicos Que el día Que salga Ya los promo codes Oficiales También se los vamos A estar trayendo En esta ocasión Pues les traemos Este chicos Que se ha filtrado Este accesorio nuevo Estamos al tanto De todas las noticias Cualquier cosa Chicos Que ustedes Encuentren En Roblox Comentenmelo Aquí abajo Un tutorial Que les gustaría Que tragiéramos Y bueno Chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Chaito